...identificado como Paul Salazar Reyes, quien realizó varios disparos al aire cuando participaba en el velorio de César Avilés Espinoza, que se desempeñaba como seguridad de un candidato a la región. En las imágenes se puede ver como este hombre manipula de forma bastante peligrosa su arma de fuego, sin importarle la presencia de otras personas quienes estaban allí para dar el último adiós a su familiar. Alias Greco fue trasladado hasta la sede policial más cercana para que, por supuesto, se realicen las diligencias correspondientes.